Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky, Nati Nada es lo romantic, tú te ves cara, DJ Classic, cuatro fantastic, cualquier problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia de 10 que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky, Nati Nada es lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantañar Te voy a coger la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te hago impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en el arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una Nati Doble debajo de los cobles, oh Ninguno se compara Y mami, ese culo es game over, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky Nati, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, ma' qué problematic Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantañar Te voy a coger la multa, wow Eh, eh, uh-huh Fercho, Fercho Cali, 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 eh Julia Ey, this baby me go Hey, yo Mauro La cadena le brilló en lo oscuro Huele a vacar a fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el short last jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud es delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché, papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilla en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miran deseos se le ven Él me pasa lo que fuma loca Ya me puse el cholo, yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Duro Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Dale, pégate, mueve, teme, tú no querías fuertes Pégame ese culo, porque tú no tienes guillete De los tabajos, si te caes yo te subo Pelo no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no to' el pelo es suyo Me pone cacho, anda, me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better with me go To' kicha, to' kicha To' kicha, to' kicha, 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 to' kicha, to' kicha, to' kicha, to' kicha Y un pico y la va a chal, chal Mico, ay, mico Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Yo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado con un cantante Nada, no te creo Que se joda, mami, voy pa' dentro, fue el culpelo Pa' que te venga rápido, no necesito lelo En todos mis videos te pusieron de modelo Dame booty, dame cara, dame pelo Ella no es puta, ella es mujer, alegre, fina Pero le gusta la calle PR, diva Se tira hombre y también mujer, es mía Cuando me pide que la grabe, pues dale Me gustan las bitch y las yales Kinky salvaje Tímida pero no cuando me pide que baje Vamos por la larrimi, te quite lo de timi Me debo el número, el teléfono, el doctor Simi Yo va a ser tu baby, ma' ver como yo no chimi Este es West, picochista, está rico, mini I know you wanna see me Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Ey, ey, me gustan las sucierías Baby, how about you Tengo el bicho afeitao y cabezón como cayú Besitos en el cuello, besitos en el toto No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco Ojalá le vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador De espaldita y a la vez el vibrador El polvito en la mañana le digo al despertador Todo el mundo habla pero es tan despertador Ey, ey, se preguntan cómo nos comunicamos Ey, mejor ni le contamos Dile que de una conectamos Y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebatado chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Ey, por la forma en que me chinga a veces pienso que me ama Ey, la baby tiene cuarto Tiene lo de ella, sé lo que le da la gana Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale Oye, esto es pa' todas las bebesotas del mundo entero Que están bien ricas, que tienen lo de ellas Y que viven como les salga de los ovarios De los cojones, donde sea Vamos a to'l mundo a putear que se joda De parte del conejo y yo un mico Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Ay, dime Homera, tú sabes que a nosotros nos importa un bicho lo que ustedes piensan, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ok Tato Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, uh, uh Call me up que vamos a ser tu y hoy, big girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pici Uh, uh, uh Call me up que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero no a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome Están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra Yo digo fuck that Ah Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí Eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí ¿Qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No compas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Uh Baby, where you at? Yo le llego like that Ay Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Tú tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Me espera calling, yo me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Me espera calling, yo me voy a vernos, baby ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revela? No le gustaba anteprender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel ¿Sabe que está dura ella? Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola, se data Ya no está pa' serenata No quiere que le détene, ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho tipo el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende la disco Bájale lento, bájale lento Fue ese culote, quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste como ella ninguna Anda en relación con la pibita y te sienta Se puso pa' ella, ya era ma' hija de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? ¿Qué anda por ahí, revela? No le gustaba te prender y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Claro que aquí, uoh-oh-oh-oh-oh Ay, es a baby Mico ¿Quién es un moto? Ovi on the drums Yo me le pedo y no le dije ni hola, la voy perreando y parece que anda sola, le dije me prende y la baby no enrola, es una matadora como Manny en la cola, me controla, dos shots y se enciende si no se ve a prender porque ya va a toa, en la disco le dice la abusadora, señorita yo te quiero ver perrear, la noche está pa' un Philly pa' bellaquear, si tú te pegas yo te guayo, dale mami hasta abajo, no te hagas de rodar, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, hasta abajo de ti hoy me voy a drogar, baby P, doble R-E-A-M-E, no tengas miedo que yo sigo en la pared, mmm, ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness, y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo, ese culo ni con reverendo lo reprendo, ya quiere conmigo y yo la tengo, dale piloneo, mami, que de ti yo aprendo, si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar esta cana, vámonos de aquí, ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así, no, yo quiero verte, guayar, guayar, encima de mí, ay, mami que es easy, tú lo haces ver, señorita yo te quiero ver perrear, me echo esta punfilis pa' bellaquear, si tú te pegas yo te voy a darles, mami, hasta abajo, no te hagas de rogar, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear hasta abajo de ti, hoy me voy a drogar. Yo no te voy a rogar, pero que rico es guayar contigo, siento tu respiro, siento tus latidos perriéndote, mami despuérdate virus y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro, exótica, se pone erótica, le mete a la boca con agua tónica, toca con el reggaeton y la electrónica, baby cojamos una borrachera histórica y dices que hay siempre en high, te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extraes, ese culo es mío desde la high. Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas, vámonos de aquí, ya tú me traes loca, loquito y tu cuerpo me incita así, más yo quiero verte, guayar, guayar encima de mí, ay, mami que es easy, tú lo haces ver, señorita yo te quiero ver perrear, esta noche está pa' un feeling pa' bellaquear, si tú te pegas yo te pillo, mami hasta abajo, no te hagas de rogar, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, señorita yo te quiero ver perrear, hasta abajo no te hagas de rogar. Ok señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico, brrrr, W, en conexión con John Mico. Yeah, yeah. Ay, hablando claro, tengo un problema, es que rápido me enchulo de la nena, si me hablan lindo yo me caso sin dilema, y me las como a desayuno en mersi y cena. Me gustan tic, tic en mi skinny Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimme Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres, hacemos un quickie y luego dices thank you, next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi skinny Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimme Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las ponen, bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, como piedra, blanquita, papel Quieres que le des tijera en el cuarto del hotel Mico, Mico Siéntate aquí, mi reina, ven para acá Ven para acá, que tengo que decirte unas cositas Beba, estás al garete Que si Daniela, que si Lisa, que si la otra Le tienes que decidir ya a mi son, te estás a lo loco Ojo con las Tauro Que esas son Candela Quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve lo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan si lo avisa Ay, let's baby me go brr Ejo Mauro, I be like what the fuck Que lo, que lo, que lo, wait Indumable Quiere que un caso y con mi cola ve insaciable Quiere que también le cante en portugués Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta rolita ponte en el revés Y brinca, mami, como si esto fuese un postero Furtiva, fugitiva, nena mala, posesiva Le dediqué la de diva, pa' que sola se la viva Ay, nena gangster, siempre jode con maleante Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes Brinca, 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 brinca Brinca, 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 man Es tu primera vez, baby, OMG, huh Nasty, como rico, le gusta lo caro, lo fino Cuando brinca, bendito, una demonia pa' mi que es mi tipo Brinca, 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 man Aunque disimulo y sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale, brinca, man Hasta dónde creen tus bajas, yo quiero saber Ella baila en el tubo, desde los diecinueve Su única fantasía sexual, ver como el dinero llueve Está cansada de los hombres, quiere alguien que la eleve Tiene curiosidad que yo pasé a buscarla saliendo de Eleven Y ahora estos quieren servir, culpa, baby, me Las demás son wannabe, el dúo más OG Si me llamas llego rápido, baby, real quick Ponme a rebote esa nalga, mami, wanna see Brinca, 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 man Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 man Ponte espalda, dame nalga y después míreme Brinca, 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 man Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale, brinca, man Hasta dónde creen tus bajas, yo quiero saber Brinca, 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 brinca Digo, brinca, 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 blingca, brinca, 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 venga La voy perreando y parece que anda sola Le dije prendí la baby, no es roles Una matadora, como mania en la cola Me controla Dos shots, y se enciende, si no se vaya prende Porque ya va toda En la disco le dice La Abusadora Señorita, yo te quiero ver perrear Esta noche está pa' un Philly, pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a llorar Dale mami, hasta abajo no te hagas de rodar Señorita yo te quiero y perrear Señorita yo te quiero y perrear Señorita yo te quiero y perrear Hasta abajo de ti yo me voy a drogar Baby P-E-W-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo suba en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con el berendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami, que de ti yo aprendo Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí, ya tú me trajes loca, loquita Y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte, guayal, guayal, encima de mí Ay, mami, que es easy, tú lo haces ver Señorita yo te quiero y perrear Te he sentido perriéndote, mami, despuérdate, virus Y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica, le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borracha histórica Y pides que hay, siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extraes Ese culo es mío desde la high Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí, ya tú me trajes loca, loquita Y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte, guayal, guayal, encima de mí Ay, mami, que es easy, tú lo haces ver Señorita yo te quiero y perrear La noche te pongo en Philly pa' villackear Si tú te pegas, yo te pillo Mami, hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita yo te quiero y perrear Señorita yo te quiero y perrear Señorita yo te quiero y perrear Hasta abajo, no te hagas de rogar Hombre, señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, this baby me go W, en conexión con John Mico Yeah, yeah Honey, in the morning, never a calling Llámame bad boy Honey, in the morning, never a calling Llámame bad boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, call me up que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones pleasy Mojitos sin meternos en las piscis Uh, call me up que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black, uh Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Yo te voy a callin', yo mami, papá Honey in the morning, me paracoling, yo me la fuck, boy Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, trashy Cuatro fantastic, ma qué problemático Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la fardilla Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantastic, di qué problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty, no joder debajo de los cobles, hey Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game over, hey Oh, boy, boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantastic, di qué problemático Tocándote, yo lo que por el sol Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta, wow Fer cho, fe cho Caleb, Caleb, Callaway, eh Julia Ey, this baby me go, brrr Ey, yo Mauro Ya, bad girl La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaqueado, perfumao, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rapido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche pa' pille si loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toki Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miran deseos se le ven Él me pasa lo que fuma lo pa' te Yo me puse el cholo yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Mami si tú quieres me dices chulo Duro Duro Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, bózame del puro Pégate y muévete ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo pa' tú no tienes guillete Te lo atajo si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Mh 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 Del bocheón no me pone mal Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Duro Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby Nico Toquicha, toquicha Batial, toqui, toqui, yeah, yeah Batial, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, brrr Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah Honey, it's baby Nico Me espera a calling, llámame pa' boy Honey, it's baby Nico Me espera a calling, llámame pa' boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me out que vamo' a ser tuyo, baby girl Me gusta cuando te pones easy Mova y tú sin meternos en la pisi Uh, call me out que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues callin', pero vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues callin', pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de post Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black, uh Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo, lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, in the morning Dime para coliño, mola, por favor